Bueno, si ustedes pueden ver, alguien me preguntó que qué opino de los números. Cuando usted reconoce que todo es una esquema de matemáticos, que detrás de los números, bueno, esta conferencia no la voy a repetir, que detrás de los números hay señales y cosas y tal, ¿no? Porque tu cerebro funciona con bits. Entonces, tú puedes estructurar todo bajo códigos matemáticos. Yo puedo estructurar esto bajo un código matemático. Y, de hecho, toda la matrix existencial yo la podría poner bajo códigos matemáticos. Detrás de las letras hay matemática. Una letra en realidad es un conjunto de matemáticas. La palabra casa, si la vamos a ver en número, la palabra casa debe tener estos números. O sea, es con matemáticas. Entonces, es algo que sí es cierto. ¿Sí? ¿Y qué sería el 11-11? Quiere decir el equilibrio perfecto. El equilibrio entre las fuerzas. ¿Pero ese es el nombre de Dios? No, ese no es el nombre de Dios. Pero ahí sí está incluido el cuadrante. El cuadrante. ¿No? Sabemos que es padre, hijo, espíritu santo y virgen. Uno, 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 uno. Por eso dice, escucha a Israel y Señor. Uno es. El Señor es el primero y el único. Y va y fuera. No hay otra cosa fuera de él. Y entonces, aquí comienza lo que quiero explicar. Y ahora, ¿no? ¿Qué es el nombre de Israel? El nombre de Israel. ¿Qué es el nombre de Israel? Apareciendo usted. Los BNI. Israel. ¿Quiénes son los BNI? Israel. Los hijos de Israel. quiere decir, ese grupo que recorre el camino que está buscando la verdad los que, no todos, pueden ser un millón diez millones, mil millones que están buscando, pero de ahí diez, veinte, treinta, cincuenta encuentran la verdad esos son los hijos de Israel por eso cuando tú estás grabando en la Biblia dice que el Dios de Israel el Dios de Israel el Dios de Israel es el Dios de Israel el Dios de Israel es los que de estos X número recorrieron el camino en buscar la luz y la encontraron ¿en dónde la encontraron? pues en el Mashiach en Yeshua también conocemos a Jesús y a Nazaret por eso él le pregunta y le dice Jesús le pregunta Pedro ¿tú quién dices que soy yo? y dice Jesús dice Pedro tú eres el Mesías entonces dice Pedro eso no te lo reveló carne y sangre sino el Espíritu Santo eso fue revelado de arriba en ese momento en ese momento Pedro se convierte en un hijo de Israel o sea Israel como código da sus frutos bien y cuál es la vamos a sacarla de religión cuál sería una religión ya ojalá salga de la religión del concepto de la religión que sería también hija de Israel sería una hija el cristianismo o sea que las raíces del cristianismo cuando usted lee en Wikipedia que las raíces del cristianismo es el judaísmo es la mentira más grande que le han contado a la humanidad eso no es verdad las raíces del cristianismo no es el judaísmo es lo más falso que usted haya podido estudiar las raíces del cristianismo el cristianismo el cristianismo es hija del cristianismo cuando se unifica el cristianismo cuando salga realmente la esencia y la verdad cuando se le quitan todos los lavados del cerebro entonces nacerá la novia por eso dicen que la iglesia es la novia bien entonces ya les dije que Abraham no era hijo de Israel ¿no? él era de la descendencia de los verederes y ya les expliqué lo del hebreo y así Jesús hablaba arameo Jesús hablaba siriaco Jesús buscaba la verdad o sea él era la actora viviente por eso dicen Romanos 9.6 pero no es que la palabra de Dios haya fallado porque por eso dice Romanos 9.6 lo que les estoy contando escuchen pero no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel ahí nunca dijo Israel porque eso no es hebreo ni existe eso es una palabra nueva ahí dice porque no todos los descendientes de Israel son Israel quiere decir no todos los de aquí son ya el pueblo remanente entonces si vamos a hablar de un pueblo escogido el pueblo escogido sería un pueblo totalmente espiritual por eso señores padres y cristian decía mi pueblo remanente reyes y sacerdotes mi pueblo elegido mi pueblo remanente que yo elegí quiere decir que no todos los de aquí son ah que porque es de Israel entonces yo ya me leen un pueblo y ahí está también otra campilla no no todos son es el pueblo elegido es el hijo de Israel que llegó a la luz conoció a su padre se acercó al padre y le fue revelado el nombre de Padre y le fue por sus órganos como se dice por sus órganos correcto bien así encontramos más que pueblo elegido pueblo remanente la palabra retoño y la palabra retoño está en la Biblia en los escritos originales y es más fácil que significa retoño y se referencia al retoño al árbol de oliva que renacerá nuevamente nos cuentan algo muy especial en la Biblia y nos cuentan que es muy lindo que había vez un árbol que había vez un árbol y ese árbol se torció entonces nos cuentan que hicieron un injerto del árbol nos cuentan un árbol hicieron un injerto y a partir de ese injerto hace esto quiere decir que el mundo se torció de la misma toda la humanidad toxida toda la humanidad se desvió de hecho la Biblia nos cuenta que Israel fue tentada por quien fue tentada Israel sea Biblia por Edom entonces claro el propósito de Israel se desvió se desvió totalmente entonces quedó un pueblo remanente un pueblo pequeño que es el pueblo del Nazareno y él a lo último a su pueblo aún la Biblia lo promete Daniel que el pueblo que tenga la luz del Padre el nombre del Padre es el que repobrará esta tierra y ellos quedarán para siempre es la que nunca será exterminada también habla en la Biblia de Galilea de los Gentiles existía en la Galilea de los Gentiles claro decía que Jesús cuando se anuncia al Mesías usted lo lee en la Biblia Galilea de los Gentiles el pueblo que andaba en tinieblos vino a ver la luz la Galilea de los Gentiles en otras Biblias es la Galilea de las Naciones porque en algunas Biblias dice Galilea de las Naciones y porque en otras Biblias dicen Galilea de los Gentiles porque las Naciones fueron fundadas por los israelitas quiere decir que detrás de todo este juego hay algo muy profundo hay una historia muy profunda ¿cuál es la historia? la historia es la siguiente ustedes van a encontrar aquí en la línea de un tercebo hoy no es el momento pero les voy a dejar así por encima para que piensen cosas nos hablan del pueblo sevita que entonces nos dicen que Abraham era semita que no sé que era semita y que tal cosa pero resulta que en los escritos originales no existía esta palabra no es es que hacemos la pregunta es que lo puso ahí lo que sí sabemos es que de los semitas surge como la letra eso lo sabemos entonces hay algo que es curioso que se los voy a dejar así encima se los voy a dejar resulta que las pirámides de Egipto son más antiguas de 12.000 años eso es una mentira que las pirámides de Egipto tienen 12.000 años estas tienen 12.000 años y ahora quiero que pongan muchísimo claro que igual se las voy a dejar así encima ¿de dónde veníamos? ¿de Egipto? ¿cuál es el penejo? bien esta es África sabemos que aquí están los huerebelles aquí está Egipto y aquí está Cana sabemos que los huerebelles llegaron aquí para llegar a Canaan tenía que pasar por Egipto y los huerebelles sí estuvieron aquí ahora echen un poquito de cabeza si de aquí nace Israel Israel tuvo que haber nacido antes en Egipto lo que quiere decir es que a nosotros nos hemos contado una mentira porque la palabra ser no es una palabra real no estaban los distintos y entonces les voy a dejar y les voy a hacer una pregunta arriba, arriba, arriba arriba, arriba se sabe que hay seres del Espíritu Santo y hay seres de las tenillas esto se sabe bien entonces no será que estos tuvieron el conocimiento del Espíritu Santo porque número uno a ustedes les han mentido mucho acerca de Egipto número uno se sabe oficialmente que Egipto no tuvo esclavos que nos han dicho que Egipto no tuvo esclavos y Egipto no tuvo esclavos también nos relatan aquí una historia que es mentira no hay ninguna evidencia económica de que Moisés salió de la tierra de Egipto y que eran esclavos y que salieron y que hicieron la historia debe ser muy espiritual muy espiritual pero en Egipto tuvo que estar la esencia del cristianismo entonces ¿dónde están los seres oscuros? si hay unos seres iluminados ¿dónde están los iluminados? están los iluminados y están los iluminados los iluminados estuvieron en la tierra los que serían sumerios lo que quiero decir es que los que llevaron a la letra lo que estaba en Egipto ellos son los oscuros ¿por qué? porque con la letra yo he vuelvo y repito los que llevaron todo el conocimiento de Egipto que nunca tuvo esclavos no es verdad los que llevaron a la letra todo ese conocimiento son los seres oscuros porque ahí es donde ellos empiezan a manipular toda la historia y en mi concepto estoy casi segura que Egipto fue la cuna de eso que después se llamó Israel y de lo que hizo hoy actualmente los hijos de Israel eso que se dio pero lo han como te dijeran lo han satanizado tanto lo han corrompido tanto lo han lo han manchado muchísimo que hasta hace poco tuvieron la osaría y si ustedes lo recuerdan que querían hacer una inauguración y querían hacer en la pirámide Egipto poner un ojo de Horus que no se los permitieron pregunta pregunta se sabe que las pirámides de Egipto tienen las medidas la Pizet tiene las medidas de la tierra como si yo metiera la pirámide aquí adentro y me caen las coordenadas perfectas gracias a la pirámide de Egipto sabemos las medidas de cuán grande es el gracias a las pirámides de Egipto tenemos matemáticas y sabemos todo lo que se ha arrasado física matemática astronomía todo gracias a esas ecuaciones entonces la pregunta es la pregunta es y entonces actualmente ha surgido una teoría yo creo en ella yo creo en ella que dice que está la está ¿cómo se llama? la esfinge ustedes saben cuál es la esfinge ¿no? esa cosa como de león que está ahí sentado que tiene una cara de es la cara de un faraón la esfinge bien yo no creo que la cabeza es la real yo creo que eso tenía una cara de león ¿ya? algunos dicen que el otro tenía una cara de chacal no no porque la cara del chacal el chacal el dios Anubis es la cararía Anubis es el dios de la muerte porque algunos están diciendo que la esfinge tiene cara tenía la propia cara de Anubis el dios no alguien quiere ponerle esa cara a él entonces de aquí salen ahora sí los magos negros los magos negros son los que estudian el dios de la muerte es esa Anubis ¿ya? esta la esfinge tenía cabeza de león ¿de quién? de león de la tribu de Yehuda y la tribu de Yehuda no es que la tribu de Yehuda genética no es la tribu de Yehuda genética sino el cuarto hijo de el cuarto hijo de el cuadrado ¿qué dice la Biblia? que es el que Yehuda es el cuarto hijo cuarto hijo y háganlo que el Espíritu de Isaac en la Biblia dice que el cuarto hijo de Isaac esto es falso eso está adulterado ahí no decía el hijo de Isaac eso es falso está adulterado ahí decía el cuarto hijo de la promesa el hijo de la promesa por eso dicen que Isaac es el hijo de la promesa ahí no decía Isaac ahí lo reemplazaron pusieron Isaac porque alguien se está haciendo pasar por Israel les pusieron Isaac no el hijo de la promesa el hijo de la promesa ¿quién es? Israel Israel y lo que sale la niña amada de Israel la hija de Israel que sería la esencia de Nazarene es decir la síntesis de todo de todo lo que se ha hablado lo que habló de Nazarene y todo desde hace dos mil años está también tejiendo por eso por eso esa síntesis esa esencia ese final ese resultado de la actuación final por eso Jesús la comparó con el vino Jesús dijo que tenían que dejar añejar 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 ¿cómo se dice? meterlo en barriles y dejarlo ahí hasta que el vino adquiera sabor y color Jesús está diciendo en esa palabra mire yo vengo aquí en el año cero cuando pasen dos mil años el vino ya estará refinado y estará presto para ser tomado así fue lo que dijo y en este en este momento será revelado el nombre que ya sabe quién es ya dije que los los misbot ya no decía misbot y la palabra misbot traduce los espejos pero no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel ni todos no son hijos por ser descendientes de Abraham sino por el hijo de la cometa que será llamada de Israel en algunas Biblias dicen por Isaac en alguna Biblias dicen por Isaac será llamada tu descendencia lo correcto es por hijo de la promesa será llamada tu descendencia el hijo de la promesa ya el vino que ha añejado dos mil años y está a punto de ser un hijo Romanos 8 29 porque ¿qué era eso? porque a los que de antemano conoció también los predestinados el hecho conforme la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Jesús hace dos mil años era el primero el primogénito y todo su legado todo el vino añejo es su ser hermano victorioso sin Cristo y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas que eran para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito y quiero que vean aman a Dios bueno hay los que creen en Dios eso es religión hay a los que hablan de Dios hablan de Dios pero si hablan de Dios Diosito y y en sus hechos los niegan totalmente amar a Dios señores amar a Dios es haber tan profundizado tanto 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 acercarse tanto 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 a Dios ya que te convierte en una bella haber amado a Dios amar a Dios es ustedes no pueden amar a Dios si ustedes no han tenido una experiencia muchas experiencias es imposible amar a Dios si si Dios no me ha tocado a mi si no ha hecho algo en mi vida si no me ha tocado mi vida mental espiritual de corazón física es imposible amar a Dios por eso la religión no aporta mucho la religión frena si la religión frena y pone moral la religión también no la vamos a quitar tampoco en mérito en esas cosas y gracias a a la religión muchas personas no han matado y muchas cosas no han hecho desastre porque algo hay desigual pero eso aún queda corto amar a Dios es haber tenido una relación con Dios usted no puede amar a su novia usted no puede amar a su esposa si usted no ha tenido una relación con ella usted tuvo que haberla conocido usted tuvo que haberla invitado a cine con él todos juntos un bonito invitado con ella ese yo para poder amar a su mujer usted tuvo que haber tenido una relación con ella crecer con ella fracasar con ella levantarse otra vez con ella usted cuando ama más a su pareja usted ama más a su pareja cuando usted ha tenido momentos muy difíciles y su pareja ha estado al lado después de que pasa el momento difícil usted se enamora más de su mujer o de usted de su marido porque sabe que su marido estuvo ahí en la lucha entonces uno después lo recuerda y dice tan lindo es que es más lindo es muy buena persona ¿por qué? porque tuvo esa oportunidad de recorrer el camino con la persona el amor el enamoramiento eso es una chispa en el día para otro eso es casi un calentón por ahí como dicen en el mundo no el amor es un recorrido el amor es ver que persona tan maravillosa eso es amor pues Dios es lo mismo Dios es un camino Israel significa recorrer el camino hijos de Israel los frutos de ese camino recorrido la luz de Israel es el conocimiento del Padre en esos frutos que recorrieron el camino porque a los que de antemano conocían también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que sean un momento de muchos hermanos y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó por eso dice en el Apocalipsis que en el regreso de Jesús en el regreso del Mesías Él se va a glorificar pregunta sabiendo que tú eres el que recoge el camino sabiendo que el colectivo es el que recorre el camino ¿dónde se va glorificando y se va? en sus hijos entonces la lucha final es los hijos de las tinieblas se levantan pero los hijos de la luz también y en el plano espiritual pelean en el plano espiritual pelean juntos y les voy a enseñar algo que es muy profundo en la oración usted sabe que usted hackea los propósitos del maligno usted es un hackeador al final es como hackers en informática ¿quién es el mejor hacker? donde los hijos del demonio son hackeadores los hijos de la luz son hackeadores porque los hijos de la luz entre más despiertos usted ya empieza a leer todos los códigos todos los códigos todos los códigos y pum con un código y pum usted lo bloquea lo bloquea con una oración si usted tiene don profético el señor lo usa a usted el señor manda un mensaje y el señor pum bloquea ese propósito pum bloquea ese propósito pum bloquea ese propósito ¿por qué? porque el señor dice por ejemplo ahora no es por ejemplo el señor mostraba que el maligno quería partir a México quería partir el continente quería hacer así que empieza a orar a orar a orar si pasa de pronto desgraciadamente una catástrofe pero se tranca las temerlas ¿y por qué pasan esas catástrofes? porque la humanidad tiene todos deudos colectivos el maligno quiere destruir España el maligno quiere destruir España porque escuchen escuchen porque aquí está como les explica en la conferencia pasada España está el remanente de Israel estos si son verdaderos israelitas pero aquí también se nos colaron los deumitas entonces el verdadero remanente de Israel que ojo no solamente es Israel como decía que no todos los descendientes ya son de lo Israel y que son hijos de lo Israel no es que ellos conocieron la luz del Mesías doña Sofía conoció la luz del Mesías los católicos conocieron la luz del Mesías entonces esa unción está ahí y por eso España el demonio la tiene en el ojo de la vida porque como les he explicado a ustedes es muy diferente que yo vaya a llamar al presidente de Francia a mi que me pasa el teléfono no no nadie pasa el teléfono pero si el rey hace una llamada quien me contesta el rey entonces son simplemente también poderes terrenales porque porque la gloria del señor será derramada en los hijos de Israel entonces hay hijos genéticos de Israel y hay hijos genéticos que conocieron al Mesías por genética por descendencia de papá mamá abuela que conocieron ¿ya? ¿ya? y bueno entonces a estos también glorificó en feces unos 5 segundos escogió en el antes de la fundación y siempre se los he dicho que los que están aquí que antes del alfa y antes del omega aquí después del omega Dios el padre celestial ya sabe quién está en el lago de su basura para Dios todas las cosas ya están hechas por eso dice no se escogió antes de la fundación de un quiere decir que el padre ya sabe quién está en el lago de su basura y esto estaba todo este tema es un tema bastante profundo lo que quiere decir es que nosotros estamos en una sección del espacio de Dios mismo es una sección entonces hay que aspirar a ser verdaderamente hijo de la luz para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente es partida de nosotros en el padre Israel es un código el código de Israel no es un código sino un código de instrumento para una revelación para el establecimiento de la soberanía del cuadrado este es Israel y de donde vienen de adomitas de aquí de dom y ellos habían cogido toda esta región todo esto por abajo era de ellos han cambiado los escritos pero ahora ya están saliendo los escritos reales ya allí aquí empezaron a crear una agenda y de ahí salió la palabra pueblo elegido así que se creyeron los elegidos y ellos persiguieron a todos los de Israel del norte y todo esto los persiguieron porque el reino de hecho estaba en el norte el siervo no es mayor que su amo Jesús habló de los sedomitas de los que el cubero el cual él habla de ellos y esto nadie lo decodifica nadie lo ha podido decodificar Jesús está diciendo esto el siervo no es mayor que su amo si ellos se dominan si su sistema me han perseguido a mí también a ustedes nos perseguirán si ellos se dominan si han vigilado mi palabra vigilado o sea están como atentos o mi enseñanza a mis disfrutrices también los vigilarán a ustedes pero todo esto les harán por causa de mi nombre ¿no? nombre significa y traduce autoridad la autoridad es un don de espíritu santo es un don como el don profético también con hermanos con hermanos eso es un don general la autoridad porque no conoce al fin de Dios está hablando de un ser humano porque Jesús entonces ahora sí contéstenme ustedes Jesús de donde era Jesús era judío no entonces de donde era Jesús de descendencia pues primero de descendencia de de Israel por eso él a veces decía este sí es un verdadero de Israel él reconocía los suyos y por eso él hablaba de los suyos los suyos los míos escucharon mi voz y me siguieron ¿ves? la diferencia tan grande como los han engañado a ustedes dime eso es verdad porque los profetas vienen de Israel los profetas vienen del norte los medín los profetas vienen de aquí y aquí estaban los profetas falsos que no me creen vayas en Ezequiel y en Ezequiel y Ezequiel está lleno de esas historias en Ezequiel cuenta cuenta que cuando él le profetizó a él que estaba sentado aquí al lado abajo le dijo que los babilones iban a invadir estaban los domitas ahí sentados y dijo los babilones vienen a invadir entonces entonces los profetas dijeron que que nadie ha venido a invadir que van a invadir que no sé qué y que hizo el profeta se volvió y le digo te digo que menos de un año morirazo y ojo que esto es bastante particular persiguen cuando los idumeos cogen este territorio a las malas persiguen a Israel y estos estos días se van se esconden entonces ellos crean una palabra y Ezequiel y Ezequiel y Ezequiel un fin la palabra real es Yehudá cuarto de hijo de Jacob sale Yehudí o sea que Yehudí es el impostor Yehudí es el impostor y luego cuando siguen ya y tocando la Biblia pues ya todo lo que tenemos territorio Judea no existió no existió todo eso es falso ya entonces ¿me entienden lo que estoy diciendo? cuando no hay espíritu hay política entonces aquí ya voy terminando voy a con esta billeta y para sucedió que en la mañana regresó a la ciudad abriendo Dios riguera esto nos cuenta la Biblia Edom cuando nos habla de la guerra Edom a la otra me dice acerca de ella y no encontró en ella sino solo hojas entonces Jesús le dijo que no brote fruto de ti jamás estaba hablando de los y el y el y el es la muy placa como cuando Jesús así como Jesús le dijo Jerusalén es Jerusalén que mata a mis profetas porque en Jerusalén estaban sentados los Edomitas y los Edomitas siempre durante toda la vida durante toda la vida ha envidiado a Israel durante toda la vida durante toda la vida los odian los envidian y los han perseguido entonces dice Jesús cuando habla de ellos es que esa es la guerra y como no dio fruto pues entonces dice Jesús que no que no brote de ti jamás y ahí ella la esconde así como cuando habló de Jerusalén cuando cuenta la Biblia que Jesús estaba en el norte y bajó explícitamente a Jerusalén a que lo matara explícitamente a Jerusalén que lo matara ¿por qué? porque estos habían raptado estos espíritus y habían creado su propia religión y con esa religión estaban ya estaban esclavizando todos los pueblos hasta aquí hermanos si tienen alguna pregunta ven a decir gracias gracias